Guantajuba Yo, yo, los dos veniga Guantajuba Solo Eternals Quiero seguirte guayando, guayando Tuve conmigo rosado y sudando Lopo se muerdo, dos labios pegando Y Lopo vino azotando Quiero seguirte guayando, guayando Tuve conmigo rosado y sudando Lopo se muerdo, dos labios pegando Y Lopo vino azotando Sigue guayando, sigue guayando, sigue bailando, sigue bailando Sigue guayando, sigue guayando, sigue bailando Más perreo Sigue guayando, sigue guayando, sigue bailando, sigue bailando Sigue guayando, sigue guayando, sigue bailando, sigue bailando Sigue guayando, sigue perreando, tan tuteando, bailoteando, meneando Tan tuteando, sigue perreando, sigue guayando ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dale gatita, vamos al perreo Dale gatita, vamos al perreo Dale gatita, vamos al perreo Perrealo, perrealo, agárralo Menealo, 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 yaquealo y dite gu, solo menealo, perrealo, agárralo, 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 menealo, menealo, yaquealo y dite gu, guapita uva Papi tra, 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 papi tra ¡Aplausos!